Estoy en comunicación telefónica con la senadora por el Departamento de la Paz del Movimiento del Socialismo, Rocío Lima. ¿Qué nos puedes decir de la situación de emergencia que hay en el Departamento de la Paz? Porque ayer hubo una discusión de unos pobladores con el ministro Iván Arias que reclamaban alimentos. ¿Está llegando la ayuda alimenticia de parte del gobierno al Departamento de la Paz? La verdad, nosotros desde acá, desde el eje central, desde el kilómetro cero, sus áreas periféricas no hemos visto ningún tipo de ayuda. Solamente hemos visto de parte de este gobierno golpista, represión, amenazas con cárcel, amenazas con que van a ser detenidos, van a ser encuartelados, algo así. No hemos tenido ninguna respuesta favorable. Peor que ahora en Bolivia, en el Departamento de la Paz, no hubo el trabajo de contingencia anterior. Nosotros que conformamos también la Brigada Parlamentaria de la Paz, hace dos meses hicimos una fiscalización, una inspección en el lugar de desaguadero donde entran las personas de Perú. No había ninguna medida de control ni mitigación para las personas extranjeras que estaban ingresando al Departamento de la Paz. De la misma forma, fuimos, esto te digo, ya debe ser hace un mes y medio, fuimos al aeropuerto del Alto a esperar a los aviones de otros países donde ya se tenía el coronavirus y no había ni un solo control, totalmente un descuido. Hemos sacado fotos, hemos hecho una conferencia de prensa indicando de que el gobierno no estaba tomando las medidas necesarias, no estaba trabajando con seriedad para prevenir el ingreso del coronavirus. ¿Y qué nos puede decir de la situación de los bolivianos de que estaban varados en Chile, que lamentablemente no pudieron ingresar a Bolivia? Existen dos versiones, una que ingresaron sin el debido control a un grupo de gente y otros que están todavía ahí retenidos haciendo la cuarentena. Sabemos que están en condiciones inhumanas, no tienen alimentos, están encerrados y hay otros que sin previos, y lo dijo el gobernador de ahí, ¿no? Sin el previo control han ingresado, han dejado de que se vayan al departamento de Cochabamba, otros a Santa Cruz, sin haber tomado las medidas necesarias que corresponden con respecto al ingreso de esas personas que llegaron, nuestros compatriotas. ¿Qué opina que mucha gente critica al más de esta situación cuando los que gobiernan son gente de otro signo político? ¿Qué opina al respecto? La verdad, ellos no tienen ni siquiera la idea de cómo administrar un país, de cómo llevar una emergencia sanitaria como lo está haciendo. Mire, en otros países ya se habían llevado medidas de contingencia contra el coronavirus, medidas de prevención, pero aquí totalmente un descuido. Lamentamos decir que Bolivia, específicamente los departamentos EJES, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, están siendo vulnerados con sus derechos. Incluso hoy se registró el primer muerto en la localidad de Santa Cruz. Sí, lamentablemente. Y sabe, para mí, mi criterio personal, que el gobierno golpista está ocultando los casos reales que tenemos acá en Bolivia. Hay una declaración de Murillo donde dice que hay brigadas médicas que han sido revisadas y están encuarteladas en una, en un, en un, en un, en un, en cuartel, y que si salen estos médicos, son, serán llevados a la cárcel. Son nuestros médicos que el mismo Murillo, gobierno golpista, que está atentando contra nuestros médicos, y eso no sale a la, a la prensa. Y vaya a toda la población y al mundo entero. Este gobierno transitorio, golpista, está haciendo, eh, vulneración a muchos derechos humanos de las personas. Senadora, usted repitió muchas veces, gobierno golpista. ¿Qué piensa de la actitud de la Presidenta del Senado, Eva Copa, que no se refiere al gobierno en los términos que usted hace, sino dice gobierno de transición? Es más, cuando yo la entrevisté y le pregunté por qué dice gobierno de transición, si la mayoría de la gente del MAS y muchos sectores bolivianos dicen gobierno golpista, ella se afuscó y cortó la entrevista. ¿Por qué usted afirma que es un gobierno golpista cuando la señora Copa dice que es un gobierno de transición y quiere negar que es un gobierno golpista? Bueno, yo no puedo, eh, hablar por otras personas. Ella tendrá, eh, su propio criterio o forma de pensar, pero nosotros como bancada, eh, incluyendo ella también, sabemos que es un gobierno que hizo un golpe, entró a través de un golpe, en coordinación con los militares, con los policías, con paramilitares, entonces es un gobierno, y estamos muy conscientes, tal vez en su posición de senadora, presidenta del Senado, toda vez que también nosotros hemos llevado la promulga, eh, la, la ley, la hemos remitido de elección a convocator, de convocatoria a elecciones, a él debe ser de esa forma, pero nosotros estamos como bancada del MAS y PSP, en senadores, estamos muy convencidos que aquí en Bolivia hubo golpes. Ah, o sea, la posición del MAS es que es un gobierno, eh, golpista, a pesar que la señora Copa debe tener sus dudas. La señora Copa no tiene ninguna duda tampoco, ¿no? Yo lo digo así abiertamente, eh, ella sabe muy bien que no ha sido la forma como ha ingresado legalmente a, a, a este gobierno. Eh, no solamente es una versión, hay varias versiones que ella habla de que no está de acuerdo con este gobierno golpista, eh, llámese transitorio, eh, que entraron a, a, al poder, ¿no? ¿Por qué la senadora Copa no promulga la ley de garantías constitucionales que aprobó la Asamblea Legislativa, ya que Yanín Anís no lo hace? ¿Por qué no toma su responsabilidad la señora Copa de promulgar esta ley que sería tan importante para todos los bolivianos? Lo que pasa es que haciendo un análisis, eh, se ha decidido llevar a una consulta al Tribunal Constitucional. Toda vez que hubo reacciones de algunos senadores, tanto del oficialismo o la oposición, de que había algo, algo, eh, inconstitucional. Sobre todo es la posición del senador Ortiz, que es un aliado de Añez. Eh, no solamente de él, sino hubo también de diferentes, eh, bancadas dentro del Senado, ¿no? Y, eh, se ha, se ha llevado para, eh, para hacer un análisis constitucional. Y esa, y esa ley, eh, hermano, desde hace mucho tiempo, nosotros desde el primer día que, que las organizaciones sociales han ido a reunirse a Palacio para consensuar una ley, nosotros ya habíamos, eh, como Cámara de Origen Senado habíamos elaborado esa propuesta. Y, conjuntamente con las organizaciones, ¿no? Las organizaciones, los representantes de esas diferentes organizaciones se han reunido con nosotros, eh, en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Senadores, un día después que se han reunido también en el Palacio. Y ellos, más bien, han solicitado de que se analice, se amplíe más el tratamiento de esa, de esa ley de garantías, ¿no? ¿Y cuándo, digamos, se va a saber si se aprueba esta ley? Porque muchos bolivianos temen que se cercenen aún más las garantías constitucionales y no terminen ni procesados ni retenidos, bueno, por la policía. ¿Cómo se resuelve esta situación? Lamentablemente hemos llegado a esta, a esta, a este límite. Nosotros estamos esperando la respuesta del Tribunal Constitucional. Estábamos previsto para fin de este mes, o sea, ya para estas fechas que íbamos a tener la respuesta. Lamentablemente esto, o sea, esta, esta, esta emergencia sanitaria que ha llegado ha obstaculizado. Pero no, no tengan duda que nosotros también estamos, eh, muy desesperados para que de una vez se lleve a cabo la investigación sobre los hechos que han ocurrido en Cochabamba, en, 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 en Sencata también y en Sacaba, ¿no? Sí. Entonces, eh, y también no vamos a permitir como nosotros legisladores que se estén, que se sigan vulnerando los derechos humanos. Ya hemos interpelado nosotros al ministro de, de, de defensa. Eh, estamos esperando a, a que venga el ministro Murillo para rendir cuentas, no a los legisladores, sino al pueblo de toda la... Igual la mayoría de los ministros piensa que las interpelaciones son una payasada. Esto lo dijo públicamente Iván Arias y cuando yo ayer le pregunté lo mismo, él me dijo que mi pregunta era de un payaso. O sea, ¿por qué esta actitud tan díscola del Poder Ejecutivo hacia el trabajo fiscalizador de ustedes? Es que lo que pasa que aquí en Bolivia estos ministros también que entraron bajo un golpe no respetan la constitución política del Estado, no respetan el Estado de Derecho. Ellos piensan que son dioses, son los juzgadores, los jueces y piensan que ellos están todos, ellos encima del Estado y encima de cada persona, ¿no? Y lamentablemente ellos están desconociendo el poder que tenemos nosotros como legislativos, sea dos tercios, sea mayoría. La verdad, nosotros estamos para defender a nuestro, a nuestra gente, a nuestro pueblo y lo vamos a hacer. Aunque tengan que llevarnos presa, aunque tengan que inventarnos procesos, lo vamos a defender. No, eso no, no, no tengan duda. Nosotros somos los elegidos del pueblo, nosotros somos los que tenemos que defender, ellos no. Los ministros, viceministros, la presidenta no han sido elegidos por voto como nosotros. Ellos han sido, estos ministros, hablo de Iván Arias, han sido elegidos a dedo, han sido elegidos designados, no han sido elegidos por el voto del pueblo como nosotros estamos aquí en la Cámara de Senadores. Muchas gracias, senadora, muy amable. A usted, muchas gracias por la entrevista.